NINJA Soy Xion, una de las hijas de los Onozaquis Junto a Mion, mi gemela que me ayuda estando aquí Si no obedecemos a la abuela, un castigo fácil Y yo me escapo de la escuela, aunque no me vean a mí Porque cuando salgo, dejo de ser Xion mío Me da ayuda para resolver mis líos Tengo una vida dura, pero juro que haré algo Para proteger todo lo que es mío Me enamoré, me acariciaba la cabeza Satoshi, nunca te olvidaré El sentimiento que me hacía procesar Él es superior a cualquier otro ser Porque tuviste que desaparecer Le cuento a mi abuela que estoy enamorada Pese a que no le importe nada ¿Por qué? No le puedo ver Merezco un castigo y voy a ser castigada Me arranqué una uña por cada persona a la que amaba Adiós Hinamisawa, investigo cómo estará Satoshi Hablan de las matanzas, sigo investigando como Ishii Satoko le molesta, deja vivir a tu hermano Merece sufrir por todo el daño que le has dado Después de un año, desaparecieron los daños Que me han dado en el antaño Pero ahora todo está bien, me las apaño Hermana, no te preocupes, hiciste bien tu papel No lo dudes como heredera, es lo que debiste hacer Ahora mío en esta enamorada No voy a prestar atención Pues esa acción me puede llevar a la envidia Y liarla un montón Empiezo a escuchar pasos Me sigue alguien, una voz me escucha alguien La llamada sonó y mi futuro cambió Abuela, te voy a torturar No te vas a salvar, tu vida va a acabar ¿Por qué? ¿Por qué estás muerta? Irresponsable, debía sufrir, esto es imperdonable La tercera uña que me arranqué Se supone que era para que Satoshi siga en pie Alcalde, vamos, respóndeme ¿Cómo que no lo sabes? Mereces morir en tu puta WG Rica, poco te faltó para lograr matarme Ven aquí, voy a empezar a torturarte Pero decidiste que la mejor opción era suicidarte Te perdono por tus actos perdonables Satoko, tú no te vas a escapar De la tortura que ahora te vendrá Te apuñalaré hasta que paquen las consecuencias Pero Satoshi no quería esto, ya me da igual Solo falta Keicho y Ashiro Le he podido lograr No sé qué me ha pasado, no soy yo Prometo que en otro mundo no volveré a cometer el mismo error Te perdón, te perdón, en toque, no soy yo Apedenda, en otro mundo no volveré a Sarah Apedenda, en otro mundo no volveré a la creación